Su sinusidad solo se ha intensificado gracias al boom de los psicofármacos y a la implicación cada vez más discutida de la vida y del cuerpo con los dispositivos del poder y de la política. Ven ustedes que este coloque por lo tanto implica un nudo que es muy complejo, no es solamente el debate entre psiquiatría, neurología y psicoanálisis, que es ya bastante, sino que la cosa se ha vuelto más compleja filosófica y políticamente. Y creo que esto es una complejidad singularmente contemporánea. Quiero destacar que este coloquio hace eco de un encuentro celebrado en Italia, titulado en mi mal italiano, Anatomía del Corpo, Anatomía del Ánima, Mecanismo, Censo, el Linguayo, celebrado en Nápoles en 2008, del que fue organizador Aldo Truquio, ponente de este encuentro. Y al conocer ese material nos pareció que resultaría muy interesante hacer una suerte de réplica en México que pudiera tomar fuerza con las contribuciones suyas, relatando también algo del debate que se suscitó allá, sumada a la presencia de David Tarizzo, amigo y colaborador nuestro de hace tiempo, quien participó también en aquel encuentro, y enriqueciéndolo con la añadidura de un distinguido grupo de investigadores italianos, holandeses, eslovenos y mexicanos, quienes no estuvieron en aquel coloquio original. En el final esperamos publicar trabajos de ese coloquio sumando producciones nuevas asociados con este en la nueva publicación del Instituto, llamada 17. Y claro, estamos aquí para relaborar críticamente esos debates, son debates que son de una urgente actualidad, y creo que lo que más quisiéramos es poder contribuir a que esos debates no se dieran solamente aquí, sino que esto fuera el inicio de una articulación más sostenida de esos debates en nuestro país, en nuestra lengua, y en el intercambio con estos distinguidos colegas que se dan cita aquí, y con otros como ellos, a quienes esta problemática atraña. Les digo solo algunas palabras más en este momento de bienvenida al coloquio, formalmente. Neurobiopsi, que son partículas, que son prefijos, que dan un lugar a voces muy distintas, que a veces incluso se conjugan entre ellas, a veces de modos que nos parecen pertinentes, a veces nos parecen menos pertinentes, pero en todo caso, más allá de las posturas individuales de cada uno de nosotros, creo que lo interesante aquí es la reapertura de un diálogo, que históricamente ha sido muy importante entre cada uno de estos ámbitos que ya mencioné, y que en las últimas décadas se ha visto al menos parcialmente roto. Y por eso es tan importante y tan emblemático y podremos dar cita en este recinto justamente, en un instituto tan prestigiado, con tanta visibilidad y tanta relevancia en el mundo, digamos, de la salud mental, de la atención a la salud mental en nuestro país y más allá. Para quienes no estén familiarizados con los coloquios de 17 institutos de estudios críticos, quiero decirles que, a diferencia de lo que sucede con los coloquios académicos a los que estamos acostumbrados, en donde de lo que se trata es de construir consensos o de generar debates, y que esos debates o consensos puedan dar lugar a nuevas construcciones, nuevas constelaciones en el saber, nosotros apreciamos desde luego esa forma de trabajo, pero tratamos de imprimirle a nuestros encuentros una lógica que quizá responde más a la idea del montaje, es decir, la posibilidad de que los discursos, que las posiciones no estén inmediatamente llamadas a consensuar o a debatir con las otras, sino que puedan ser apreciadas en su singularidad, según su naturaleza, según sus circunstancias, según su historia, quizá de un modo más afín a lo que sucede en ciertas propuestas de mostración de arte contemporáneo, en donde los discursos, las posiciones, las posturas…